y con la segunda parte de los quemados se quedó el lian y el andrés así que se vengan a estos dos no, yo no me quedo, es el lian yo cuento hasta 5 ok no, 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 no si el lian le hace 3 quemados más al compadre hacerle hijo, dame que voy a correr el du, se va a tocar con la espalda se va a tocar con la espalda hijo, ¿dónde está? muy bien pito me voy a parar el lian anda ahí atento a ver si se despega de un poste o algo ah, le erraste compadre algo se van a correr el último día se van a correr el último día el sol que no necesita refleja aquí en el teléfono ahí está el sol ahí está el compadre y el compadre la victoria de los quemados con la pelota ¿quién cree que gana y pleba el compadre o el compadre lian? ahí, ahí dejaron los comentarios ahorita corre lian, agarralo lian ahí lo tiene, lo tiene, lo tiene, dale casi ahí a ver 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 qué a ver a ver a ver a ver a ver a ver no no así que vamos a ver si se vende o no corre Andrés, corre Andrés no, si puede porque da cuenta que él tiene que agarrar de cualquier forma córrele, mira, le voy a correr como Andrés le va a parar ¿qué te dijo compañero? ¿qué te dijo? todos los dos nos molestan ¡correle, Lian! mira, ya va, comprende a ver, una palabra compañero otra vez ayer lo trape a su mamá mira, a esta compañero está como en el circo, mira, no, pero ese compañero es muy bueno para el circo, fue hace que trabajó en un circo pero no sé, mira, el compañero anda aprendiendo, corre, Lian, corre, corre corre, 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 corre miren, los cuadritos de Andrés el cuadrito de los cuadritos corre, 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 corre corre, Lian, también tú viene con pa' Lian, corriendo a toda velocidad mira, mira, compadre, miren miren no más dale, compadre, dale, dale miren, miren ese, ese triciclo, muy bueno ese triciclo, yo estuve uno con otro chiquito a mí muy bueno, la mera neta abre dale ¿de dónde se vale? Lian, estoy tocando con un dedo así que puede tocarse con la cabeza ya, le tocaste un quemado un quemado ya, el alguien lleva un punto breve si toca otra vez al Andrés gana con palidad si, 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 llego a los 5 puntos gana si, también le compadre dale, dale bien breve, aquí el clima en Phoenix muy buena para grabar y muy buenos cielos muy buena esta que tenemos aquí en la ciudad realmente que nosotros vivimos para la subida de la ciudad más o menos, lejos del downtown por allá, pero bueno pues nosotros es que tenemos los terceros más bonitos ya van empatados un punto y un punto casi lo toca le llante y grabando a ver tus cuadritos haz unas poses corre, corre, corre corre, Lian corre, Lian corre, Lian ahí va, ahí va el compañero error, 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 error lo va a tocar ah, túnel unas palabras, unas palabras unas palabras a ver, a ver si, está cuadrado ¿qué hago si Lian? mire, mire ¿qué hago si Lian? ¿qué hiciste ayer? si, así que el compañero de Lian ve a todos mis videos así que sigan el ejemplo de Lian y Dilda, Dilda también sigan el compañero de Andrés en su TikTok yo tengo 15 14 y en YouTube también así que ahorita voy a ponerle en la descripción ahí los nombres el compañero de Andrés es el que quejoto la verdad que está haciendo ahí compañero que se solía que está haciendo ahí como ay, ay, ay miren miren como ese cayó ahorita y miren también cayó ayer bien feo miren corre corre Lian casi lo toca a ver a ver qué quiere decir para para la la afición para los suscriptores esto es para mujeres ay el que Lian es muy enamorado es el número 30 el compañero yo soy el número 3 yo soy el número 7 porque soy 7 ah, soy cristiano se cayó el compañero se levantó otra vez el compañero y siguiéndolo como siempre ahí Washi no se ha partido el compañero no por eso después no 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 Washi son del Mario y de Luigi la verdad es que esa chica me me cuesta su curiosidad porque tiene que ser del par no pero me imagino que es como el modelo de Luigi y de Mario ahorita te estaba a mostrar Washi 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 es lo que les digo Washi mira como la anda ahí escondida por allá Washi 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 es que tengo la alergia todo lo que hay no a ver no no estaba tocando ahí bueno bueno a ver un pie de pelo y tijera anda ahí me acompaña si lo toqué ok miren 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 viaja y como ya tiene una mujer quiere decir que más que más te amo lo que puede ser a ver a ver compañera apúrate no para qué bueno pues aquí se termina el vídeo porque ya vamos a ver qué pasa para la parte 3 vamos a hacerlo mañana pero con más con más jugadores así que suscríbanse sin un fuerte like unas palabras que decir suscríbanse para abajo nos vemos en el próximo vídeo